No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos el lunes. Ok, si no, vamos a hacer un caso de estudio el día de hoy. Y en la plataforma está un caso de estudio que hicimos con sus compañeros el día de ayer. El caso de estudio que hicimos con sus compañeros es el caso de estudio 5. Está hecho ahí, está en la plataforma, por favor, véanlo, analícenlo. Y ahí les explico súper bien de cómo desarrollar el ejercicio. Y hoy lo que vamos a hacer es a desarrollar el caso de estudio 2, que es un poquito diferente a ese que tenemos ahí. Entonces, como que les va a servir para afianzar los dos posibles alternativas que podemos tener ahí cuando yo les ponga el examen. ¿Tienen alguna duda, primero, para que, antes de continuar, si alguien tiene alguna duda de algo que no haya quedado claro? No. Al final, en la segunda parte, vamos a definir la fecha del examen. La fecha del examen tiene que ser la próxima semana, día, clase. O sea, vamos a ver si es el... Lo vamos a definir, ustedes lo definen, si lo quieren el lunes o lo quieren el miércoles. Por ejemplo, los compañeros de mecánica de fluido, el día de hoy, lo decidieron hacer el día... Será al final, ¿estamos? Va a ser al final. Ok, hoy vamos a resolver el caso de estudio 2. Y el caso de estudio 2 sigue siendo un proceso que es adiabático reversible. ¿Estamos? Dice lo siguiente. Para el ciclo termodinámico, que es adiabático reversible, detallado, le piden a usted calcular la potencia de la turbina, la potencia de la bomba, la transferencia de calor en la caldera, la transferencia de calor en el condensador, y le pide que calcule la pérdida de energía entre la turbina y la caldera. ¿Estamos? Y le pide también calcular la eficiencia del sistema. Entonces, y dice, además hay varias notas, dice la primera, la tubería entre la caldera y la turbina pierde un 10% de presión y temperatura. Ya lo vamos a ver. Además, dice que el flujo másico es igual a 20.500 libramasa por hora. Y que la potencia que nosotros tengamos debe ser en HP. Nos dan ciertas presiones y ciertas temperaturas para las calderas. Estamos, por ejemplo, mire aquí le dice la caldera, la presión de entrada son 200 PSI, la presión de salida son 200 PSI, la temperatura de entrada no la dan. Estamos, un segundo que esté ingresando. Ok, nos dan la temperatura de salida y nos dicen que la entrada a la caldera es líquido saturado. Nos dan las condiciones del condensador y nos dan las condiciones de la bomba. Así es más o menos como le va a venir el ejercicio en examen. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes sencillamente es agarrar eso y plasmarlo en un ciclo de potencia. Lo primero dice que a la entrada de la turbina tenemos 200, perdón, a la salida de la caldera tenemos 200 PSI y la temperatura es de 1080 grados Fahrenheit. Nos dice que a la salida de la turbina o entrada al condensador son 4 PSI y 152.91 grados Fahrenheit, que a la salida del condensador son 3 PSI líquido saturado y que a la salida de la bomba o entrada a esto son 200 PSI líquido saturado. Además, nos dice que entre este punto y este punto acá, o sea, en esta tubería, perdemos el 10%. Quiere decir que si la presión aquí es 200, lo multiplicamos por 0.90 y nos da 180 PSI. Y la temperatura que tenemos aquí es 1080 grados Fahrenheit, lo multiplicamos por 0.90 y nos da 272. Ya tenemos la presión y la temperatura, la presión y la temperatura, la presión y nos dicen que líquido saturado. Tenemos la presión y la temperatura, la presión y líquido saturado. Todo esto que está aquí es lo que está en lo que está enunciado acá. Estamos, miren, al condensador, el condensador, la presión de entrada es 4 PSI, la temperatura de entrada 4 PSI. Si está entrando a la bomba, está entrando 3 PSI, quiere decir que a la salida lo que tenemos son 3 PSI del condensador. Entonces, todo esto que está acá, solo lo plamamos en el ejercicio que está aquí. Estamos. Si hay alguna duda, por favor, me detienen en cualquiera de los momentos. Entonces, como nos están pidiendo encontrar la potencia de la bomba, fíjense que esto es igual a los ejercicios de la unidad 2. O sea, que les van a hacer, les sirve de repaso. Si usted lo hace hoy o lo mira hoy, le va a servir de repaso. Que lo que tenemos, tenemos que encontrar la entalpía en este punto, la entalpía en este punto, en este punto que tenemos acá, acá y acá. Vamos a dejar esto por último, vamos a irnos primero, o vamos a encontrarlo punto por punto. Vamos a encontrar la entalpía en el punto 1. En el punto 1 tenemos que son 200 PSI y 1080 grados Fahrenheit. Entonces, vámonos a la tabla. Dice que son, perdón, son 200 PSI y 1080 grados Fahrenheit. Entonces, vámonos a la tabla. Un segundo, vámonos aquí a la tabla. Y tenemos aquí en la tabla, vámonos a vapor sobrecalentado. Eh, perdón, vámonos a vapor sobrecalentado. Entonces, tenemos 200 PSI. Aquí está 200 PSI, pero la temperatura es 1080. Fíjense acá, por favor. Acá tenemos los 200 PSI que necesitamos, pero no tenemos 1080 acá. No tenemos 1080. No nos falta ese valor. ¿Qué vamos a hacer? A interpolar esos valores. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a agarrar este valor que tenemos para 1000 y vamos a agarrar el valor. Ah, perdón, 1080. Y vamos a agarrar el valor que tenemos para 1200. O sea, tenemos que interpolar entre esos dos valores. Ahora, podría ser una pregunta de examen. Estamos, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Un segundo. ¿Cómo sé yo? Si yo les preguntara en examen. Un segundo. Les podría preguntar en examen. Pero, ¿cómo sé yo que esto es vapor sobrecalentado y no saturado? Podría ser una pregunta de examen. Porque aquí estamos asumiendo y nos fuimos directamente a la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces, viene y dice, bueno, vamos a irnos a la tabla. Y en la tabla dice lo siguiente. Dice, la tabla que está acá, dice lo siguiente. A 200, ojo con esto, a 200 PSI, la temperatura a la cual se satura es 381.80. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos vamos al gráfico de campana, lo que está diciendo es lo siguiente. A 200 PSI, mi temperatura a la cual se satura es 381, 381.8. Estamos, pero usted me está diciendo que la temperatura es más 1080 grados. Este punto se intercepta. ¿Dónde se me intercepta? En vapor sobrecalentado. Por lo tanto, estoy como vapor sobrecalentado. Si yo les pidiera en examen, lo pueden hacer en el gráfico o sencillamente dicen la temperatura de saturación a 200 PSI es 381.8. Si está arriba, está vapor sobrecalentado. Si está abajo de esta temperatura, está vapor saturado. Está líquido saturado. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, porque puede ser una pregunta de examen. Entonces, nuevamente, ¿Qué es lo que tenemos acá? 200 PSI y 1080. Como 1080 no lo tenemos, entonces les decía yo, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar dos valores. Vamos a agarrar el valor de 1000, que sería este, 1529.6. Y vamos a agarrar el valor de 1200, que sería 1636.1. Vamos a agarrar esos dos valores. Nos vamos a ir al ejercicio. Un segundo. Nos vamos al ejercicio. Y nos vamos al ejercicio. Y tenemos acá. Entonces, agarremos esos dos puntos y decimos. Decimos, para el punto uno, ¿Qué vamos a tener? Para 1000 grados Fahrenheit, tenemos 1530.1. Para 1000, 1080, no lo conozco. Y para 1200 grados Fahrenheit, tenemos 1636.5. Si yo interpolo estos valores, o sea, ¿Qué nos quedaría acá? La interpolación sería, acuérdense, este menos esto, entre este menos este. Y después, este menos, igual a este menos este, entre este menos esto. Si hacemos esa interpolación que tenemos ahí, ya encontramos el valor de la entalpía. ¿Cuánto da el valor de la entalpía? Da 1572.66. Ya tenemos la entalpía en el punto uno. Ok. Vámonos al punto dos. En el punto dos, dice que es 180 PSI y 972 grados Fahrenheit. Entonces, si nos vamos a la tabla, si nos vamos a la tabla, aquí tenemos 180 PSI, pero no tenemos los 972. Miren, nuevamente no tenemos la temperatura. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el valor de 900, que sería este que está acá. Y vamos a agarrar el valor de 1000, que es este que tenemos acá. Vamos a interpolar para 900, da este valor. Para 1000, da este valor. Y tendríamos el valor intermedio del 978, creo que es, que tenemos ahí. Ok. Ya teniendo eso, entonces, vámonos al ejercicio. Vámonos al ejercicio. ¿Y qué tenemos? Estos dos valores. Entonces, decimos, para 900 grados Fahrenheit, el valor es de 1478. Para 972, el valor es X. Y para 1000 grados Fahrenheit, el valor es de 1530.1. Saco este, le resto esto, entre esto, restado esto que tenemos aquí. Y después tenemos 1530, le resto 1478 y 1000 grados Fahrenheit, menos 900. Si hago esto que nosotros tenemos acá, ya tengo la entalpía en el punto 2, que es 1515.51. Perfecto. Esto es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Aquí viene una cosa que quiero que veamos. En los ejercicios, yo dije lo siguiente. Cuando los procesos son a día, vamos a ver. Supónganse que, y lo voy a mostrar con un ejercicio de, como se los decía a sus compañeros el día de ayer. Este ejercicio es de la tercera unidad. Este ejercicio que ustedes tienen acá, un segundo. Este ejercicio que tenemos acá, está hecho para la tercera unidad. Estamos, si ustedes se fijan acá, estamos. ¿Qué dice acá? Que el proceso es adiabático reversible. Ok. Si ustedes se fijan en este ejercicio, lo voy a poner acá. Si este es la turbina, vamos a hacer la turbina. Si miren la turbina acá, por favor. Si yo agarro la turbina acá. Solo un segundo, por favor. Quiero ver. Así. Si yo agarro la turbina acá, vamos a agarrar esta que tengo acá. Dice, la presión mínima de entrada son 190. 190 PSI. Estamos. Aquí está. 190 PSI. Y la presión máxima. Solo voy a tomar una. Solo voy a tomar una. Vamos a hacer esto. Y dice que la temperatura mínima de entrada son 750. Entonces, 750 acá. Si ustedes se fijan, con estos dos valores, yo puedo encontrar el valor de mi entalpía. No tengo ningún problema. Si yo viniera en el examen y solo les doy el valor de 190 PSI, Ustedes no pueden determinar el estado termodinámico porque necesitan otra propiedad. Esto quiere decir que si a mí me dan la presión y la temperatura, debería de ser capaz de encontrar la entalpía en ese punto. Entonces, vamos a ver el ejercicio que hicimos con sus compañeros el día de ayer. Perdón, disculpen. Que es este que está acá. Entonces, si yo me voy a este que está acá, voy a agarrar esta turbina y voy a agarrar esta turbina. Si yo agarro la turbina 2, ¿qué es lo que pasa? Me están dando la presión de entrada. Tengo 900 PSI. No hay ningún problema. Y me dan la temperatura de entrada, que son 900 PSI. Con estos dos datos de presión PSI y la temperatura grados Fahrenheit, con estos dos datos, yo puedo determinar la entalpía. Ahora, ¿qué pasa con esta turbina que está acá? En esta turbina, solo me están dando un dato. Me están dando la presión. Por lo tanto, con la presión, no puedo saber dónde estoy o cómo estoy, porque necesito otra propiedad. Si me dieran ahí, por decir algo, la temperatura, yo lo podría hacer. Pero en este caso, no lo puedo hacer. Entonces, yo uso la entropía. Acuérdense, cuando el proceso es adiabático reversible, quiere decir que la entropía en este punto de acá es igual a la entropía de este lado de acá. Entonces, aquí lo pude ver. Este ejercicio lo hice fácil. Esta turbina la encontré fácil, pero aquí tuve que ver la parte de lo que tiene que ver con la entropía. Esto quiere decir que si me dan la temperatura y la presión, yo puedo resolver el ejercicio. Entonces, este ejercicio de examen tenía la siguiente particularidad. Y lo quiero, creo que lo veamos acá, por favor. Bueno, este ejercicio de examen tiene la siguiente particularidad. Miren acá, este es el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Acá, por ejemplo, en la salida del condensador, me están dando la presión y me están dando la temperatura. Entonces, vámonos al ejercicio y decimos, bueno, miren, yo ya tengo dos condiciones. Entonces, se puede encontrar mi entropía, porque conozco la presión y conozco la temperatura. Perfecto. Entonces, no tengo que usar entropía. Vamos a ver. Entonces, me voy a la tabla. Y aquí quiero que le pongan ojo, por favor. Me voy a la tabla. Y digo yo, bueno, miren, me voy acá a la tabla y dice que son cuatro PSI y me dan la temperatura de ciento cincuenta y dos punto noventa y uno. Entonces, me voy a ir a las tablas y como está en saturado, yo sé que sale como líquido saturado. Me voy a las tablas de líquido saturado y busco cuatro PSI. Aquí lo voy a poner abajo, cuatro PSI. Miren, está... Un segundo, por favor. Un segundo. Solo un segundito. Disculpen. Entonces, yo les decía, está a cuatro PSI y lo voy a hacer acá. Está a cuatro PSI, pero miren la temperatura de saturación. Es la misma que me están dando en ese punto. Ingeniero. Dígame. No se mira la pantalla. Ah, disculpen. Muy bien. Disculpen un momentito. Ahora. Se mira. La tabla, sí. La tabla, sí. Perfecto. Disculpen, ¿verdad? Siempre me... Me avisan, por favor. Entonces, si ustedes se fijan acá, miren, ahí dice cuatro PSI, pero la temperatura de saturación es la misma que me están dando en el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me voy al gráfico, creo que aquí está hecho, pero lo voy a explicar acá. Yo lo tengo hecho abajo. Si yo me voy al gráfico y me dice que estoy, este es la temperatura, este es entropía, lo que ustedes quieran, o volumen específico, si yo estoy a cuatro PSI, y me dice que mi temperatura es de ciento cincuenta y dos punto noventa y uno, que es lo que dice el ejercicio, quiere decir ciento cincuenta y dos punto noventa y uno. Lo que me está diciendo el ejercicio es que yo puedo estar en cualquier punto a lo largo de la campana. No sé dónde, puede ser que esté a la mitad, puede ser que esté acá, puede ser que esté más pegado en este punto de acá. No sé. ¿Por qué? Porque lo único que me está dando son estos dos valores, este y este que está acá. Ahora, si este ejercicio nos hubiera dicho que está a cuatro PSI, por decir algo, y ciento sesenta grados Fahrenheit, cabal, usted dice, bueno, ciento sesenta está acá revita, por decir algo, entonces yo puedo decir, ah, está en vapor sobrecalentado, aquí está. Si fuera la temperatura de ciento cincuenta grados Fahrenheit, también usted dirá, bueno, no hay problema, porque si este ciento cincuenta y dos, quiere decir que aquí está cincuenta, ¿Dónde se interceptan? Acá estaría como líquido saturado. Pero como les da la misma temperatura de saturación, ustedes no pueden saber dónde van a estar en este lado de la campana. No se puede saber. Puede ser que esté acá o puede ser que esté por acá, porque no se sabe. Puede ser que esté más pegado a agua o puede ser que esté más pegado al vapor. No se sabe. Entonces, aunque ustedes tienen la presión y la temperatura, como dijimos, no se puede encontrar, porque lo único que me está diciendo es que estoy dentro de la campana, pero no me dice si el porcentaje es más la parte de líquida o el porcentaje es más la parte de vapor. Entonces, es aquí donde tenemos que hacer uso de la entropía. Otro dato que necesitamos, la entropía, que ya lo hemos visto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir y, un segundo, y vamos a venir y vamos a agarrar el ejercicio. Ahorita, en este momento, tengo el ejercicio. Si no lo ven, me dicen. Entonces, lo que tengo acá en el ejercicio es 4 PSI y tengo esta temperatura, que es la temperatura de saturación. Entonces, nuevamente, les había dicho, lo que está pasando aquí, lo que me dice es que estoy saliendo como saturado. O sea, me está diciendo nuevamente que estoy dentro de la campana, estoy dentro en algún punto acá, pero no sé dónde. Puede ser que esté a la mitad, incluso puede ser que esté acá. Entonces, necesito saber dónde estoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como el sistema, estas dos no me sirven. Tengo que tener otra propiedad termodinámica. ¿Qué pasa? Yo ya conozco que como el sistema es adiabático reversible, la entropía en el punto 2 debe de ser igual a la entropía en el punto 3. Si yo logro sacar esto, ya voy a tener dos propiedades. Puedo tener esta y puedo ver esta que está acá, porque esta realmente no me sirve en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la entropía en el punto 2. ¿Cómo lo hacemos? Con la misma tabla que habíamos dicho. Si encontramos vapor sobrecalentado, entonces vámonos a las tablas de vapor sobrecalentado. Voy a irme a las tablas de vapor sobrecalentado. Un segundo, por favor. Un segundo. Vamos a irnos a las tablas de vapor sobrecalentado. Y me dicen si están viendo las tablas. Yo estoy ahorita en las tablas. Vámonos a las tablas de vapor sobrecalentado. Vámonos a 180 PSI. Aquí está 180 PSI. Y decía que era 972 grados Fahrenheit. Vamos a agarrar 900, pero vamos a trabajar con las entropías. Vamos a agarrar la entropía para 900, que es 1.8179. Y vamos a... Porque la temperatura que yo tengo allá es 972. Entonces, vamos a agarrar 900 este valor. Y vamos a agarrar para 1000 este valor. Y vamos a tener 972, que es el valor que yo necesito para encontrar ese dato. Ok. Entonces, vámonos al ejercicio. Ahora estoy poniendo el ejercicio. Entonces, vámonos al ejercicio. Y vamos a agarrar estos valores, ya dijimos, y vamos a encontrar la entropía. Entonces, aquí fíjense acá, antes de mostrar eso arriba. Tenemos 900 grados Fahrenheit es 1.8179, 78. Para 972, el valor es X. Para el valor de 1000, el valor es de 1.8549. Si hacemos la interpolación, lo que nos da es que ese valor es 1.8445 BTU sobre Libra Más. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que yo les dije una cosa. Les dije esta combinación que teníamos acá. Si el SG era mayor que el S, estamos en vapor sobrecalentado. Si el SG es mayor que el S, esto es vapor saturado. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense acá, por favor. Nuevamente, ponganle atención a esto. Ponganle atención a esto que está acá. Un segundo. A esto que tenemos acá arriba. Lo que está diciendo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hemos hecho ejercicios en examen? Aquí, por ejemplo, ha salido al 100%. Estamos. O ha salido al 90%. O ha salido al 98% y así sucesivamente. Ok. Lo máximo que puede salir aquí, lo más que puede salir es con una calidad del 100%. O sea, que entre vapor y salga vapor. ¿Cómo podría ser que salga mucho vapor y salga un poquito de líquido? Vamos a asumir, en este momento, solo voy a asumir, por favor, que sale al 100%. Voy a asumir ahorita, en este momento, que sale al 100%. Solo para asumir. Voy a asumir que sale al 100%. Si sale al 100% el valor en este punto, si sale al 100%, el valor debería de ser SG. Si sale al 100% acá. Entonces voy a irme a la tabla. Voy a irme a la tabla. Y voy a decir, a 4 PSI, si yo asumo que es al 100%, a 4 PSI, estamos. el valor de la entropía para la parte líquida, ¿cuánto es? Ingeniero, no se ve la tabla. ¿No se ve la tabla? No. Un segundo, por favor. Disculpen. No sé por qué está pasando esto. Un segundo. ¿Ahora? Sí. Ok, disculpen nuevamente. Entonces, ustedes dicen, a 4 PSI, fíjense acá, por favor, a 4 PSI vamos a buscar el valor de SG. A 4 PSI, mi valor, si saliera al 100%, el valor de la entropía debe ser 1.8621, si sale al 100%, que es lo que estoy asumiendo en este momento. Debe de salir a 1.8621. Entonces, digo yo lo siguiente, ok. Entonces, si me voy a mi problema, si esto sale al 100%, entonces digo yo, bueno, agarro el gráfico, miren, acá tengo el gráfico, acá tengo 4 PSI, acá tengo la temperatura, y digo, si esto sale al 100%, el SG es este punto. acuérdense que habíamos dicho que este punto de aquí es SG, por decir algo, es HG, es BG, lo que ustedes tengan acá. Entonces, si yo salgo a 4% a 4 PSI y estuviera al 100%, yo vi que en la tabla el valor de SG debe de ser 1.8621. Pero el valor que yo encontré, miren, calculado, ¿cuánto da? 1.8445. Si esto es el 0, quiere decir que el valor este está antes de llegar al vapor saturado. Aquí está, miren, este valor. Por lo tanto, miren, ¿qué va a pasar? El SG es este. ¿El SG es menor que el S es que este S? No. Por lo tanto, no está como vapor sobrecalentado. Les digo, esto es el S. El SG es este y el SG es mayor que este valor si, que tengo este de acá, si se cumple que 1 punto sería 1.8621. Estamos, no voy a poner las unidades por ahora, es mayor que 1.8445. Entonces, se cumple que sí, estamos en vapor saturado. La primera, ah, bueno, pero ya conozco que estoy en vapor saturado, que no estoy en vapor sobrecalentado. Entonces, ya sé que estoy en vapor saturado. Si esto fuera al contrario, supónganse que este valor que me da acá, por decir algo, fuera 1.87, estamos, entonces, usted dice, bueno, si aquí está 1.86, 1.87 estaría acá, miren, estaría como vapor sobrecalentado. Entonces, ustedes dicen, bueno, se cumpliría esto que está acá y haríamos vapor sobrecalentado. Vamos a hacer un ejercicio con vapor sobrecalentado. Pero en este caso, lo que me está diciendo es que estoy como vapor saturado. ¿Qué quiere decir? Que me voy a ir a las tablas de vapor saturado. Entonces, yo conozco una fórmula, ustedes ya vieron esta fórmula. Esta fórmula que está acá es la misma que habíamos utilizado donde H es igual a HF más X de HFG. Estamos, es la misma, miren, la misma fórmula. Entonces, este valor que tenemos acá, este valor es este que tenemos acá. Y de la tabla puedo obtener este valor y de la tabla puedo obtener este valor y por lo tanto puedo hacer un despeje para encontrar la calidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Necesito encontrar el SF y el SFG. ¿Qué hago yo? Me voy a la tabla. Entonces, vámonos a la tabla. Vámonos a la tabla y decimos para 4 PSI mi valor de SF lo tengo acá y el valor de SFG para 4 PSI. este es el valor de SF y este es el valor de SFG. Ya lo tengo acá porque está en vapor saturado, está en vapor o agua saturada. Entonces, ya tenemos los valores. Me voy a mi ejercicio. Un segundo, me voy a mi ejercicio. Un segundo, me voy a mi ejercicio y ya tengo este valor que tengo acá es el que yo encontré. Este valor que está acá lo pongo en este punto. El SFG ya lo tengo de la tabla. Perdón, el SF y el SFG es en ese punto. Puedo despejar para el valor de la calidad y me dice entonces que mi calidad es del 99.9%. hago el despeje y me da ese valor. Quiere decir que ya tengo la calidad. Como yo lo que quiero es la entalpía, voy a usar la fórmula. Mire, nuevamente la misma fórmula. Voy a usar la fórmula que tenía arriba donde H4 le pongo H4 y solo es igual a HF más X de HFG. Perdón, aquí venía de ser H3. H3. Entonces ya tengo esos valores. ¿Dónde pongo estos dos valores? Estos dos valores los obtengo de la tabla. Si yo me voy a la tabla a 4 PSI que lo vamos a hacer ahora. Si yo me voy a la tabla a 4 PSI Un segundo. Si yo me voy a la tabla a 4 PSI a 4 PSI que tengo acá. Miren, acá tengo el valor a 4 PSI cual es el HF ya lo tengo es 120.90 y el HFG es de 1006. Agarro esos dos valores me voy a la tabla me voy al ejercicio segundo me voy al ejercicio y sustituyo el FSFG esto es de la tabla está el SF y el SFG esta es la tabla y el valor de la calidad lo tengo acá que es 0.989 entonces eso me da ya mi entalpía en el punto 3 ¿cuánto es? 1115.83 ya teniendo esos valores ya puedo encontrar mi entalpía está la entalpía ya tengo la entalpía en el punto 3 aquí está la entalpía en el punto 3 es de 1115 1115.83 solo tenemos un minuto se va a cortar cuando regresemos voy a volver a hacerlo todo esto para que lo entendamos bien y no tengamos ningún problema metámonos por favor en la otra sub 1015.83